Todos conocemos la historia de los niños héroes, quienes defendieron con su vida el castillo de Chapultepec durante la invasión americana. Después de nueve vodka tonics, Coco Celis tiene una opinión muy diferente de lo que supuestamente sucedió. Talk History, el lado borroso de la historia. Presentado por Eugenio Derbez. Estreno miércoles 10 pm México y Colombia.